Salir, me abandoné, no hay detente, no me importo tu pena. Me fuiste diferente, después, no sé por qué, pero fui queriendo, con un amor tan grande, que todavía no es tiempo. Salir, me abandoné, no hay detente, no hay detente, no hay detente, no hay detente, no hay detente. Salir, me abandoné, 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 no hay detente. ¡Nos hoy viven!